Tu mañana, by Cachicha. No, tranquilo. Miren, señores, a propósito de primero agradecer a cada uno de ustedes por estar conectados con nosotros, se siente el feedback permanente de la cantidad de personas que escuchan nuestros comentarios por acá y eso deja totalmente claro que la comunicación continúa enrumbándose hacia una digitalización total, lo cual evidencia que Tu Mañana seguirá siendo el programa que marca la pauta informativa en cada día. Quisiera aprovechar para, como miembro y dirigente del Partido Revolucionario Moderno y miembro de este gobierno que va a continuar cambiando el rumbo de la República Dominicana, sugerir a algunos funcionarios, algunos amigos y otros no tantos por asuntos de coincidencia circunstancial, señores, bájenle un poquito a las redes, bájenle un poquito al Instagram, bájenle un poquito al constante figureo, señora ministra de la juventud, uno está cansado de ver permanentemente cada minuto una fotografía de que visitando a fulano, de que haciendo esto, salgan de la ciudad, señora vicepresidenta, bájenle un poquito a las redes y no voy a mencionar a Jean-Louis porque ya, eso, señores, pero Dios mío, tienen a uno cansado, tienen a uno hastiado, ojalá, le voy a pedir a mi amigo Jean-Louis, que le derrumpa a su compañero, por favor, te me pudo interrumpir a mí, adelante de él, ojalá poder, ojalá poder adquirir la suficiente autoridad para que no se molesten mis compañeros, pero yo creo que, como soy un vocero natural de un gobierno que está comprometido con seguir cambiando, me siento en la condición y en la suficiente calidad moral para sugerir ese tipo de cosas, yo creo que la sociedad dominicana está interesada en ver cosas como esas, el doctor Mario Lama desplazándose a Santiago, a hacer su trabajo, a vigilar, pero uno está cansado de ver al funcionario de la 27 de febrero, acabo de reunirme con el funcionario tal, pero para qué, una fotografía, para qué, señora ministra de la juventud, por favor, ese ministerio, la población dominicana quiere verlo en los 48,448 kilómetros cuadrados que tiene el territorio dominicano, es uno de los ministerios que más dolores de cabezas le ha dado al presidente de la república en esta gestión, a tal punto que tuvo que saltar Kingsbury Taveras, y uno está lleno de expectativas, cargado de buenos deseos, esperando las ejecutorias, pero ya uno está cansado de ver cada minuto, wow, a una ministra, minuto a minuto, reuniéndose con sus compañeritos, y esto y lo otro, y los resultados, nada, nada, de modo que quería detenerme en eso, porque yo creo que sí, es bueno a veces el chavacaneo, uno ver a la alcaldesa del distrito con las calles llenas de hoyos, muchísima basura en los barrios, muchísimo desorden, y figureando, y entregando, poniendo a los niños a trabajar en los barrios, y que recogiendo plástico, déjense de eso, por favor, vamos a continuar haciendo una función, porque si no, nos van a sacar en los próximos días, y yo que tengo un compromiso sagrado, ¿cómo? Si es con este que estamos contando para que traigan los anuncios, no, 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 pero es con el látigo de seda, es una crítica sana, y yo que estoy contando con que en esta primera etapa le hagamos 24 años de gobierno a este país, desde lo municipal, congresual, y gobierno central, así no nos van a reelegir, yo creo que él tuvo un lapso, será 24 meses, concluyo ahí, concluyo ahí, concluyo esa parte para pasar a ver un pequeño video desde el sur de la República Dominicana, donde un grupo de compañeros, miembros del Partido Revolucionario Moderno están saliendo a las calles a solicitar lo que algunos llaman la repartición del botín, no es eso, lo que están solicitando es el reconocimiento de un trabajo político, que aquí y en Pekín se reconoce con el ascenso per se de esa militancia al gobierno, y ya, pero lo hizo Joaquín Balaguer, lo hizo Hipólito Mejía, lo hizo Trujillo, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo, y por qué Luis Abinader no lo puede hacer, cuál es la etiqueta que le quieren continuar poniendo al presidente Abinader, de que no tiene partido, de que es verdad que es un presidente de la sociedad civil, eso es mentira, Luis Abinader es un presidente electo, y será reelecto por el partido revolucionario moderno, pero siempre y cuando le reconozca el trabajo a una militancia que lo lleva al poder, lo podemos ver maestro, ah bueno, pues, lo que quería era darle el espaldarazo, el apoyo a esa cantidad de compañeros del partido, que vi con mucha sinceridad algunos que están en las nóminas, decir, si no nombran a los compañeros en los próximos días, estoy en disposición de renunciar, así es que se hace, porque en este país hay que acabar ya desde el quehacer político con el individualismo, y mandarle un mensaje a aquellos ministros que ahorita vienen a pretender buscar espacios, tanto en el partido como en el gobierno en sí, seguir buscando espacios, que se han atrincherado y no les toman el teléfono a los compañeritos, y van a las comunidades como el ministro de Obras Públicas, donde línea ascensión, y no tiene la mínima cortesía ese señor de llamar al presidente o secretario general del partido que lo eligió, pero no solo eso, del partido del cual es secretario de organización, señor ministro, vamos a bajar al piso, vamos a bajar a tierra, que 48 meses pasan en un abrir y cerrar de ojos, y ese aire de Obras Públicas, y es bueno, esas alfombras si son cómodas, y aquí, la sociedad civil de la que tanto se ha hablado, no es más que un instrumento que persigue permanentemente el poder, no lo quiero catalogar de arribistas, porque siempre contarán con mi reconocimiento permanente, pero aquí en la República Dominicana no hay ningún instrumento más idóneo para llegar al poder que un partido político, y ustedes, salvo Chu, salvo Furcal, y quizás otra excepción muy honrosa, se han hecho de la vista gorda, y no es mentira que han obviado, que han traicionado al PRM, que le han dado la espalda, y los estamos esperando, con la espada ponzoñosa, para sacarlo en la próxima oportunidad que tengamos a los niños cacones de ahí, este país le va a dar una muestra de dignidad, y si sacamos luego de 16 años a una dictadura de gobierno encabezada por el PLD, prepárense para ver cómo el PRM en los próximos días está dispuesto a reestructurarse y renovar su estructura nacional, porque además de que ponen a su militancia a buscar votos sin recurso, porque se quedan con lo cuarto acá en el distrito, y la militancia dando pena y entregando alma, cuerpo y corazón, y no le dan la cara. Ahora, yo voy a formar parte de un grupo de periodistas, de todo el país, que le vamos a preparar una vigilia de dos semanas a la directora del DICOM y al presidente de la república, para que si se atreven a entregar la publicidad como lo han hecho desde agosto hasta la fecha a las bocinas del PLD, van a tener a 500 periodistas permanentemente frente al palacio, y después le vamos a montar 500 jóvenes del partido, y después 500 mujeres, y por ahí nos vamos. Le vamos a piquetear el gobierno, incluyendo los miles de millones de pesos en publicidad que se le ha dado a los grandes medios, aliados hoy al gobierno de Luis Abinader. No son aliados nada. No son aliados nada. Lo que pasa es que el PRM llegó con un discurso aquí. El PRM y ese grupo. Yo no cuestiono publicidad, el único problema es que aquí no va a llegar. No, no va a llegar. No va a llegar. Que me contraten, yo tengo una empresa publicitaria para eso. Lo que pasa es que aquí se contraten a Cachicha. Va a llegar. Claro. Óyeme, que Gómez Díaz tenga mil millones de pesos, a mí no me importa, yo quiero tener cien. tú sabes por qué yo lo hago. Que Pepín Corripio, Pepín Corripio tiene ochocientas. Va a llegar. Pero que me den ochocientos mil pesos. Lo que pasa es que una publicidad, eso es lo de menos, señores. Pero oye, no es ahora. Discúlzame. Oye, no es ahora, hermano, no es ahora. No es ahora. Yo lo digo desde cuando el PLR estaba en el poder. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aquí estamos confundiendo los roles. El gobierno va a necesitar todo el tiempo de publicitarse. Claro. Todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que yo cuestiono? Que usted se faje, se mate por el PRM y que mañana usted va a conseguir diez mil pesos en una publicidad. Tenga que buscar hasta la fe de bautismo. ¿Tú sabes lo que es eso? Por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas. Que ahí, en el Departamento de Protocolo y en la Dirección de Comunicaciones todavía tienen a la gente de Gonzalo Castillo cobrando. ¿De el Ministerio de Obras Públicas? De Obras Públicas. Pero más aún, tú manda una recomendación desde el partido a tal compañero. ¿Sabes lo que te dicen? Dígale que esto no es un comando de base. No te preocupes, te estamos esperando, compañero. Es para la calle que van los periodistas del Perreiro. Yo solo le voy a decir a usted una cosa y soy coherente en eso. Yo nunca he cuestionado ni he atacado de que Cofulano tiene tantos millones en publicidad. Eso no es nada. Porque los comunicadores vivimos de eso. Claro. Yo no puedo criticar que a otros le den. Ahora, lo malo es, y eso yo no lo defenderé, que hay gente en los medios que se dedica a extorsionar para que lo apoyen así. Tú entiendes. Nosotros hacemos un trabajo profesional que trata de hacer un aporte al país y si ellos lo entienden que lo apoyen. Si no, no. Yo tampoco obligado. Tú quieres que te den la publicidad que tú quieras. Amenaza como amenazó una amiga periodista que tiene tal o cual información de tal o cual ministerio. Te ponen siete millones de pesos de publicidad. Y eso no puede ser así. Vuelvan, por favor, al partido. Señor presidente de mi partido, José Ignacio Paliza, señora secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, distinguida alcaldesa de la Primada de América, primera alcaldesa de este país en el Distrito Nacional, vuelvan al partido. Ese partido que Chuy Andrés Bautista se los puso en las manos a ustedes y no han sido capaces ni siquiera de reconocer el mérito a esas dos grandes figuras políticas. Tú sabes por qué no se lo reconocen, Andrés Bautista. Déjame concluir. No me lo digas. A usted se le acabó el tiempo. A usted se le acabó el tiempo. Siga cediendo su espacio. De modo que, para concluir, yo siento mucha pena al ver cómo desde el pasado gobierno se constituyeron pulpos de los hospitales, pulpos de la electricidad, pulpos de todo. Y ahora estoy viendo cómo en este, en mi gobierno, con todo el pesar, se han constituido unos pulpos de la publicidad estatal y obvian a quienes se entregaron vida, alma y corazón para que los ministros estén en ese gobierno. Lo grande es Delvin Linares, que hay uno de esos pulpos de la publicidad, que era pulpo en el pasado gobierno y ahora tiene más fuerza que en el otro gobierno. Pero usted habla también de cinco carteras. No te apures. No te apures, que Dani Alcántara va a salir a buscar. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a la pausa, José! A buscarle los votos a la EGI. Ya, concluyo ahí. Mira, José, vamos a abrir la línea, profesor. ¿Qué le está mencionando? ¡Ay, ay, ay! ¡Buen día! ¿Quién nos habla y de dónde? Tu mañana Bye Cachicha